Porque creemos nosotros que estamos trabajando y estamos apoyando, ya que nuestro mandato, nuestro ideario filosófico es trabajar por la persona humana. En ese sentido, las cártelas nuestras de derechos humanos siempre hacemos que tengan bastante relevancia y preponderancia. Es así como este segundo concurso interuniversitario en la defensa de derechos humanos es un aporte fundamental nuestro para construir una sociedad armónica, una sociedad que realmente podamos vivir nuestra vida, que realmente tengamos las oportunidades de ser felices y así construir un país como el que queremos. Bueno, este concurso nace de varias participaciones nuestras en Costa Rica, en Estados Unidos, que hemos salido bastante bien en esos concursos y nos han dejado mucha escuela. Y es por ello que nosotros estamos acá también replicando esos concursos y replicándolos con todas las universidades de El Salvador. Pero ustedes saben que hay que empezar. Y los que empezamos somos nosotros y así vamos a ir creciendo. Este es el segundo concurso. Yo me imagino mi visión, ya cuando este concurso tenga unos 20 años de estar, el 20 de abril me imagino que ya será diferente. Pero también estos casos que son hipotéticos pero realmente están ocurriendo en todo el mundo, estos casos, estos casos nos los proveen alianzas estratégicas que tenemos con ACODI, con CEJA de Costa Rica. Ellos nos permiten compartir experiencias académicas y experiencias de la realidad para poder debatir con un caso hipotético pero que se da bastante. Cuando lo leí yo realmente, no soy abogado, pero me conmovió bastante el sufrimiento de las personas, el sufrimiento para pasar en esos litigios legales o por las autoridades, pero sí es bastante emotivo. Entonces, además de eso, en este concurso se van a valorar las competencias que tienen nuestros jóvenes. Moralidad, por ejemplo, expresión, relatar informes, analizarlos, hasta persuasión, cómo persuadir a los jueces y jueces. Entonces, todo eso es bastante fundamental y eso ayuda a que las competencias de nuestros estudiantes sean mejores y puedan desenvolverse en el campo interamericano, internacional, ya que esto es prácticamente del derecho internacional y del sistema interamericano de la defensa de los derechos humanos. Entonces, quiero darles nuevamente una cordial bienvenida a los jóvenes que nos acompañan, a sus familiares, a nuestros padres de expertos, que van a ser los jueces y juezas de este evento trascendental. Esperamos vernos en la tercera edición y que sigan apoyando este concurso para que más universidades y más estudiantes se involucren. Muchas gracias y esperamos éxitos en los grupos que es la segunda ronda ya, y es la final, en la cual todos somos ganadores porque se ha aprendido. Se prohíbe a los asistentes hacer grabaciones, ya sean en video o audio o hacer anotaciones. Solo los oradores y entrenadores podrán tomar notas durante la audiencia. Si alguien es descubierta o descubierto tomando anotaciones de la sesión oral de argumentación, ser expulsada del salón y sanciones podrían ser aplicables a los equipos que inclinan esta regla. Los instructores no están autorizados a sentarse junto a los concursantes de su equipo y a pasarle notas. Los teléfonos celulares, blackberries, computadoras y otros aparatos electrónicos que no están permitidos durante las rondas orales para nadie presente, incluyendo a los jueces, los miembros del equipo, los observadores o el público en general. Todos los aparatos eléctricos deberán ser apagados antes de iniciar la ronda oral. Vonderables jueces y jueza que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretario de Actuaciones, dignos representantes del Estado, público en general, muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Ena Susana Ramírez Ramírez y junto con mi co-delegada Cristina Marisela Guevara García, actuamos en calidad de comisionadas en representación de la señora Lili Elbe, en el caso denominado Lili Elbe versus la República de Maguiremos. Nuestra participación está estructurada en dos partes. La primera parte será desarrollada por su servidora y se divide en los puntos siguientes. Como primer punto, la competencia que tiene esta honorable corte para conocer del presente caso. Como segundo punto, las violaciones a los artículos 3, 13, 15, 16 y 18 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio del IVF. La segunda parte será estructurada y desarrollada por mi co-delegada en su momento oportuno. Con su venia, procederé a realizar mis alegatos de forma. Procedo. Este honorable corte es competente para conocer del presente caso, en razón de la persona, del tiempo, de la materia y del territorio, dado que se ha cumplido con todos los presupuestos que éste establece para tal fin, habiendo la República de Maguiremos ratificado la competencia contenciosa desde el 2 de julio de 1980. Me quisiera referir en primer lugar a las violaciones a los artículos 3 y 18 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es que la República de Maguiremos no le permitió a Lili Elber que sus documentos fueran emitidos a nombre de Orlando Elber y a sí mismo no le permitió reflejar su identidad a nombre de Lili Elber y a sí mismo no le permitió reflejar su identidad de género femenina. Y es que el artículo 1.1 de la Convención establece que los derechos y libertades deben de respetarse sin discriminación por una amplia gama de motivos señalados o cualquier otra condición social. Este término, cualquier otra condición social, esta honorable corte ha establecido en los casos Matala, Rigo y Niñas versus Chile y en el caso Duque versus Colombia, que la identidad de género es una categoría protegida del artículo 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, este honorable tribunal ha señalado, en el caso Contreras y otro versus El Salvador, párrafo 113, que la identidad se encuentra en constante construcción. Cabe señalar que ésta se construye en base a tres elementos, el elemento psicológico, el elemento biológico y el elemento social. El elemento psicológico se da en Lili desde que ella era muy pequeña, ya que ella se sentía y era una niña. El elemento social y biológico se da a partir de sus 19 años, cuando ella decide cambiar su aspecto físico por medio de tratamientos hormonales y pide que la llamen Lili, tratamiento que continuó en la República de Bairena, ya que al momento de solicitar la operación de reasignación de sexo, Lili ya presentaba los cambios de las hormonas feminizantes. En este sentido, el Estado es escrito de contestación. ¿Ha manifestado usted que la identidad se construye, entre otras características, desde la evolución psicológica? ¿Cree usted que los Estados miembros de la OEA o parte de la Convención Americana tienen que esperar a que todas las personas que nacen en su territorio logren desarrollar psicológicamente su identidad para asignarle algún nombre? ¿O debe asignárselo un nombre desde que él hace? No, don Alessua, es como se ha establecido, esta viene en constante construcción y el elemento psicológico es uno de los tres que la integran. Por lo tanto, la persona tiene derecho a escoger su nombre una vez tiene esta capacidad o a estar definida su identidad. En el presente caso, Lili ya tiene definida su identidad de género femenino. ¿Es el criterio entonces de la Ilustra Comisión que el nombre de una persona lo tiene que decidir la misma persona o tiene que decidirlo y ponérselo sus padres o encargados cuando nacen? Honorable juez, si bien esta honorable corte ha establecido en el mismo caso Contreras y otro versus El Salvador que este puede ser elegido por la persona también puede ser elegido por los padres pero en el presente caso, como se ha establecido Lili ya ha definido su identidad de género femenino por lo tanto, ella también tiene el derecho a elegir el nombre que ella desea. Y es que respecto a esto, el estado de ese escrito de contestación ha establecido que reconoce la identidad de género femenina de Lili pero este es contradictorio ya que no le permitió gozar de todos sus derechos en tal calidad por lo tanto, se vuelve responsable por no respetar y garantizar la identidad de género femenina de Lili Elbe y así mismo su personalidad jurídica y es que respecto a la personalidad jurídica esta corte ha establecido en el caso Ramaca Velazquez versus Guatemala, párrafo 179 que esta implica la capacidad de ser titular de derechos y de bienes y que la violación a esta pone al individuo en una posición vulnerable frente al estado o particulares cabe señalar que según opiniones consultivas 18.03 y 21.14 los migrantes se encuentran en una posición de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos así mismo ha establecido que esta vulnerabilidad se aumenta cuando se combina con una situación personal de vulnerabilidad en el presente caso la situación personal de Lili se da por el hecho de que ella es una mujer tranquila y tal como lo ha establecido este ordenador de corte en el caso Salamanca versus Urinam, párrafo 166 los estados tienen la obligación de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho se puede afirmar entonces en palabras del juez Sergio García Ramírez en su voto razonado en el caso Samayagualsa versus Paraguay en aplicación de este no se puede extraer a nadie de aquella condición primaria de sujetos de derechos y que dicho reconocimiento trae consigo el ejercicio de derechos libertades y garantías de acuerdo a la situación particular de cada persona disculpe, esta corte puede tomar como fuente o como base de un voto razonado honorable juez, si bien el voto razonado no es vinculante a la luz del artículo 29 de la convención americana y a la luz del artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia y a la luz del artículo 31 de la convención de Aviana sobre el derecho a los tratados esto se puede tomar como fuente interpretativa para lo cual se está retomando en el presente caso como se venía estableciendo ¿Cómo podemos establecer que el Estado de Mairena violentó los derechos reales cuando ella pide refugio y ella trae sus documentos en nombre de las personas dependientes? ¿Cómo podemos establecer eso que es el violento de su derecho? Si ella presenta su documentación en base a lo que tenía registrado en el Estado de la Unidad y en el refugio honorable juez, es de destacar que una de las consecuencias de la personalidad jurídica es el derecho a poseer un hombre de acuerdo a la identidad de cada persona y es que esta Corte ha determinado en los casos de la niña Jenny Bosico y en el caso de las personas dominicanas y haitianas expulsadas ambos por su República Dominicana que los Estados tienen la obligación de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona Asimismo, esta comisión ha establecido que debe de ser por medio de procesos ágiles y sencillos por la vía administrativa sin que se requiera la intervención de la vía judicial Lili solicitó ante la Unidad de Rejujados ¿Cuáles son las consecuencias negativas que le trae a la interesada el hecho de que le nieguen el cambio de nombre? ¿En qué insiste? Gracias por su pregunta, Honorable Juez Y es que el derecho al nombre es un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona y el no poder tener un nombre ella sufre discriminación pero siguiendo con la pregunta del Honorable Juez Lili, como si se venía estableciendo solicitó ante la Unidad de Rejujados de la Dirección General de Migración ser registrada como Liliete lo cual se le negó bajo el argumento de que sus documentos emitidos por Manin estaban bajo ese nombre sin embargo, Lili ya había agotado todas las instancias en su país de origen lo cual se le negó por lo cual no se le podía exigir que regresara a cambiar dichos documentos ya que su vida estaba en riesgo y es que la CNUR señala que los refugiados no cuentan con la protección de su propio Estado por lo que los obligados a ayudarles son aquellos países quienes lo reciben lo cual concuerda con el artículo 25 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y es que al no ayudarles se le está condenando a una muerte a regresar a Manin o a una vida sin sustentos y sin derechos en la República de Mairena seguramente el Estado argumentará que la Dirección General de Migración no era la institución competente para llevar a cabo dicho trámite pero es que respecto a las resoluciones del Tribunal podemos señalar lo siguiente en primer lugar que este en ningún momento se declaró incompetente en segundo lugar de haberse declarado incompetente estaba en la obligación de indicar a Lili cuál era la institución y procedimiento adecuado a seguir para llevar a cabo dicho trámite pero ahora el Estado no se puede venir a contradecir conforme al principio del estope ya que de la misma resolución del Tribunal se desprende que éste sí era competente lo cual puede implicarnos el principio del estope honorable juez el principio del estope consiste en que los Estados no pueden ir en contra de lo que ya han establecido en el presente caso las resoluciones del Tribunal de ellas se debían de que éstos eran competentes para conocer por lo tanto ahora el Estado no puede contradecirse respecto a ello lo cual nos lleva a concluir que en el presente caso la República de Bairana ha violado el artículo 18 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y ese principio que es aplicable para los tribunales de justicia también es aplicable para los Estados efectivamente honorable juez el principio del estope constituye un principio fundamental en tanto que cuando se afectan derechos los Estados no pueden contradecirse en el presente caso al contradecirse el Estado está violando el derecho al nombre del delirio con respecto ¿en qué casos esta Corte ha citado el principio del estope como base de su razón de derechos? ¿en qué casos con respecto a los actos ocurridos durante la toma de la fotografía en primer lugar el Estado alegó que permitir el uso de aditamentos sería contrario al interés público de contar con un documento que de manera confiable permitiera identificarla y es que al respecto Paula Siverino en la revista de Derecho Constitucional Diversidad Sexual y Derechos Humanos ha establecido que la identificación no es ajena a la identidad del peticionante y en ello reside el deber de que sea adecuada ya que de no hacerlo desfigura o deforma la imagen que se tiene frente a los demás al presentar al individuo como una que no le corresponde por lo tanto ellos en ningún momento debieron de quitarle sus aditamentos ya que ellos están sujetos a la Convención Americana de Derechos Humanos y a respetar a todas las personas sin discriminación atendiendo a las particulares de cada una en el presente caso Lili era una mujer trans por lo que quitarle sus aditamentos se distorsionó su verdadera identidad por lo tanto el procedimiento a seguir era que el Estado debió permitir al Lili el uso de sus aditamentos para la toma de la fotografía pero al no hacerlo el Estado ha violado la expresión de género y los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto que las personas tienen el derecho de determinar su propia identidad asimismo se prohíbe toda injerencia arbitraria abusiva en la vida privada de las personas y es que al respecto ¿Existe un procedimiento establecido? ¿Cuál es la aplicación que debe haber realizado el funcionario? ¿Específicamente en base a qué? Honorable juez este honorable tribunal ha establecido en el caso Flor Frey versus Ecuador párrafo 124 que la falta de normativa interna no exige a los Estados de que esto cumpla con las obligaciones de establecidad en la Convención y si bien no había una normativa el Estado tenía el deber de hacer de realizar el procedimiento adecuado y en este caso sería permitirle a Lili usar sus anitamentos y es que esto configura una injerencia arbitraria en la vida de Lili al respecto el Tribunal Europeo ha señalado que el no reconocimiento de la identidad de género de las personas trans configura una injerencia arbitraria en la vida de esta por lo tanto la injerencia del Estado ¿Cuál es la pertinencia de citar justicudencia del Tribunal Europeo en la Corte Interamericana? Honorable juez las tendencias del Tribunal Europeo sirven como un criterio interpretativo a la luz del artículo 29 de la Convención Americana y a la luz del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia por lo tanto se puede tomar como base para la resolución de este tribunal y es que por ende el Estado ha violado la expresión de género de Lili y los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos en segundo lugar al momento de la toma de la fotografía un funcionario le dijo burlándose que el retiro de sus aditamentos era para que saliera como un hombre de verdad así mismo otros funcionarios riéndose le dijeron que por fin habían arreglado ese travesti para que saliera normalito en la foto y es que de acuerdo con el acnubre en la directriz sobre protección internacional número 9 página 37 ha establecido que los entrevistadores y los encargados de la toma de decisión deben de mantener un enfoque objetivo y no se deben de basar en la presencia o ausencia de ciertas conductas estereotipadas para concluir que un solicitante de refugio posee o no una determinada identidad de género y es que al respecto este tribunal también ha establecido en el caso Gutiérrez Hernández versus Guatemala párrafo 169 que el uso del lenguaje basado en estereotipos de género ha sido retomado en el caso Flor Frey versus Ecuador párrafo 124 al establecer que las obligaciones consagradas en la convención tal como la prohibición de discriminación deben de ser respetadas por los estados desde la ratificación de dicho tratado en el presente caso de los jueces Lili ya había expresado que ella venía huyendo por su condición de mujer trans por lo que al haberla llamado hombre y travesti de manera peyorativa constituye una burla y una clara discriminación hacia ella violando el estado del artículo 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención americana de derechos humanos y es que sobre estos tratos el estado también reconoce en su espíritu de contestación que son inadecuados y reprochables pero este no ha hecho nada al respecto y es que seguramente argumentará que Lili no denunció dichos actos para poder investigar y sancionar y es que al respecto esta corte ya ha establecido de que la búsqueda efectiva de la verdad le corresponde al estado y no depende de la iniciativa procesal de la víctima perdón que la interrumpe si mal funcionaba quisiera que me explique lo que acaba de decir en relación a que Lili era una persona que solicitaba refugio pero por su condición de mujer trans ¿es por su condición de mujer trans o es por su identidad o expresión de género? Honorable jueza Lili solicita refugio por su condición de mujer trans la cual también incluye su expresión de género ya que esta es como ella se proyecta ante la sociedad y su condición de mujer trans va relacionada con la identidad de género la cual según los principios de Yogyakarta es la vivencia individual e interna del género tal como cada persona la siente que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento por lo tanto Lili solicitaba refugio en ambas condiciones y es que honorables jueces como se ha establecido la búsqueda de la verdad le corresponde al estado y no depende de la iniciativa procesal de la víctima asimismo el estado no toma en cuenta que este constituye un trato degradante a la luz del artículo 1 y 2 de la convención interamericana de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura ya que la actuación de los funcionarios produjo en Lili humillación temor es un trato degradante según su planteamiento gracias por la pregunta honorable honorable juez como se ha establecido un trato degradante es aquel que produce en la víctima temor angustia inferioridad y la anulación de su personalidad y constituye una forma leve de tortura y es que por ello el estado debió investigarlos a la luz también del artículo 6 y 8 del mismo cuerpo legal asimismo a la luz del artículo 7 de la convención Belén no Pará aplicando los estándares de la debida diligencia entendiéndose que esta revista tiene una característica especial y es que debe ser ex oficio ¿cuál es la diferencia entre el trato degradante y la tortura? gracias por la pregunta honorable juez y es que la tortura es la forma más gravosa y el trato degradante es una forma leve de tortura por lo tanto el estado debía realizar dicha investigación pero no lo hizo asimismo me quisiera referir sobre el control de convencionalidad y es que al respecto el artículo en este honorable corte ha establecido en el caso Almonacida de Llano versus Chile parajo 118 que el artículo 2 de la convención de la convención dispone de deber de adoptar disposiciones de derecho interno para el presente caso suprimiendo aquellas normas que entrañan violación a derechos previstos en la convención y es que tanto la circular interna como la ley orgánica son inconvencionales ya que carecen de un enfoque de género lo que tuvo por ende la anulación de la personalidad delirio honorables jueces y juezas que integran esta corte interamericana de derechos humanos secretario de actuaciones dignos agentes estatales público en general buenos días para efectos de acreditación mi nombre es Cristina Marisela Guevara García mi participación está estructurada en los 5 puntos siguientes como primer punto me referiré a la violación del artículo 7 de la convención americana de derechos humanos en relación al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal como segundo punto a la referencia a la violación de los artículos 4 5 11 24 de la convención americana de derechos humanos en relación al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal como tercer punto me referiré a la violación de los artículos 6 y 8 de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura así como la violación del artículo 7 de la convención Belén de Pará todos en perjuicio del delirio como cuarto punto me referiré a las reparaciones y como quinto punto en concreto nuestro petitorio cuando las jueces le solicito su venia para iniciar mis alegatos respecto de la violación al artículo 7 de la convención americana de derechos humanos cabe señalar que la república de mairena arrestó a Liliel en virtud de una manifestación pacífica en la que ella participó siendo acusada de un delito contra el orden público tipificado en el artículo 295 del código penal el cual incluía un agravante inconvencional y es en base a este que el estado dicta una prisión preventiva de un año y es que al respecto cabe señalar que es a un honor de corte ya mencionado en el caso Chaparro Alba Sila Puñique Verus de Ecuador párrafo 53 que la libertad debe ser siempre la regla general y la restricción siempre la excepción en tal sentido dicha restricción debe darse únicamente por las condiciones fijadas de antemano por las constituciones y por las leyes dictadas conforme a ellas argumento utilizado por el estado para determinar la legalidad de la detención lo cual es ilusorio si tenemos en cuenta que esta corte ya ha señalado en el caso de Bobner Tune versus Haití párrafo 98 que no es suficiente con que una restricción esté prevista en una ley sino que es necesario que esta ley y su aplicación sean compatibles con la convención americana de derechos humanos en el caso subyúdice la agravante que el estado aplicó a Lili Elbe es incompatible con la convención ya que restringe derechos es excesiva es excesiva ambigua desproporcional y que además violenta la mínima intervención del estado criminalizando y convirtiendo en delito las manifestaciones públicas y que ha sido creado como una medida represiva por parte del estado de Mayrena en perjuicio de la comunidad LGBTI en tanto que su presidenta la señora Antonia tiene una visión conservadora de la familia tradicional y que categoriza las críticas de la oposición como ilegítimas y es que es inconcebible su señoría que con una mera reforma al código penal el estado pretenda vaciar un derecho fundamental criminalizando y convirtiendo un delito las manifestaciones públicas en donde se reinstala un derecho penal de autor porque se elija una persona para castigarla por lo que es una manifestante defensora de los derechos humanos de las personas LGBTI lo cual no es aceptado por el estado por lo que busque enfrentarla por represión y cárcel el derecho a la protesta es igual que el derecho a la libertad de expresión y además en una sola vez quiero preguntarle si estos derechos fundamentales tienen límites si los tienen cuáles son esos límites para ver si se puede proteger con una situación que está planteando honor al juez respecto a la pregunta la primera pregunta cabe señalar que el derecho a la protesta incluye no solamente el derecho de libertad de expresión sino también el derecho de reunión y el derecho de libertad de asociación por tanto podemos indicar que no es lo mismo pero si bien el derecho de libertad de expresión forma parte del derecho a la protesta que poseen las personas honor al juez me puede repetir la segunda pregunta si están reconocidos nuestros derechos fundamentales entre la protesta y la libertad de expresión cuáles son los límites o si tienen carácter absoluto y si los puede comparar con la situación concreta que está planteando si bien es cierto honorable juez los derechos tienen límites por tanto pueden estar restringidos por el estado según la unión consultiva 686 por medio de una ley sin embargo esta corte ya ha determinado en el caso igualmente de los universos de Haití que no es suficiente con que dicha restricción esté prevista en una ley sino que es necesario que esta ley y su aplicación sean compatibles con la convención americana por tanto en el presente caso no es suficiente porque la restricción a las manifestaciones públicas hayan sido restringidas por parte del estado en el código penal sino que este código penal y la aplicación del mismo debió ser compatible con la convención americana de derechos humanos lo cual no es dado en el presente caso por otra parte ¿cabe señalar? me interesa escuchar los límites porque según el cuadro fáctico las manifestaciones produjeron unos efectos colaterales que es la desatención a la salud de unos pacientes entonces quería preguntar si qué ocurre si las manifestaciones no tienen límites y por lo tanto pueden violar los derechos de las personas o si en este caso concreto estábamos en presencia de nuevos límites bueno pues cabe destacar que si bien es cierto podríamos hablar de una colisión de derechos y en el presente caso no se puede hablar del mismo ya que el estado es el garante de los derechos de las personas en general y dado que el derecho a manifestarse es un derecho de la población no se puede hablar de una colisión de derechos entre un derecho a manifestación y el orden público en el sentido que la pregunta sobre ese caso es que esa manifestación impidió también servicios médicos en el hospital que está al frente y que una persona no se puede hablar ¿cómo puede determinar que no hay una colisión de derechos en ese caso? Bueno la verdad pues cabe señalar que dicha manifestación se realiza en el marco de la marcha orgullo gay que se realiza todos los años por tanto el estado tenía conocimiento que se iba a realizar dicha marcha por lo que era el estado el responsable de garantizar tanto el orden público como el derecho de los manifestantes Según lo planteado en el caso no se hizo ninguna solicitud para realizar esa manifestación Bueno después de las preguntas aclaratorias se desprende que para dicha manifestación no era necesario solicitar un permiso a los estados Pero ya acaba de manifestar que el estado sabía que se iba a realizar la manifestación Si bien es cierto el estado sabía en tanto que la marcha orgullo gay se realiza todos los años en el estado de Magdalena por lo tanto había un conocimiento por parte del estado y era este el encargado de regular sus actuaciones para garantizar tanto el orden público como las manifestaciones públicas Y es que cabe señalar que el artículo 295 del código penal indica que la pena común del delito común era de dos meses a tres años agravándose de dos años a seis únicamente por utilizar durante la manifestación elementos contundentes sobre la cara cubierta de modo de impedir su identificación siendo que esta corte ya ha señalado en el caso Ricardo Canese versus Paraguay párrafo 96 que las restricciones deben afrontarse al objetivo que la justifica interfiriendo en la menor medida posible con el efectivo ejercicio de los derechos consagrados de la convención En el presente caso del artículo 295 del código penal se insiere que el propósito de dicha agravante era la identificación de los manifestantes y si bien es cierto en el presente caso Lili se negó a quitarse la máscara ella accedió totalmente a mostrar su documento para ser identificada lo cual coincide con el propósito de dicha agravante por tanto no debió ser aplicado en perjuicio de Lili Eple y por otra parte cabe señalar que esta corte ya manifestaba en el caso López Álvarez versus Honduras párrafo 67 que la prisión preventiva está limitada por principios de legalidad presunción de inocencia y necesidad y en el caso en concreto no se cumplen dichos estándares y es que cabe señalar que existían medidas menos trabosas para asegurar la comparecencia de Lili Eple tal cual queda comprobado cuando posteriormente esta comisión le emite recomendaciones al Estado y es a partir de esto que se sustituyen las medidas por menos trabosas y consistentes de presentarse cada semana ante el juez de lo penal la retención del pasaporte y la prohibición de salir de la ciudad de Rufábola si bien es cierto el Estado podría argumentar el principio de Rufi estándares respecto del cual un Estado puede cambiar las medidas al existir un cambio de circunstancias cabe señalar que en el presente caso las circunstancias que el juez indicó que motivaron la prisión preventiva no habían cambiado en ningún aspecto por lo que el Estado no puede alegar ese argumento y si bien es cierto este adoptó de buena fe las medidas recomendadas por la comisión esto solo evidencia que efectivamente la prisión preventiva no cumplía los estándares señalados por esta honorable corte para la misma y por tanto era necesario sustituirlas por lo que el Estado al aplicar un artículo inconvencional que además no cumplía con los estándares señalados por esta corte se vuelve responsable de la violación al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal ¿Pero no le parece que el Estado si remedió la situación que en principio parecía gravosa la detención y luego le sustituían las medidas es lo que es lo que repende la Convención Americana que los Estados reconozcan los derechos y que en caso hay una vulneración reparen el asunto y lo vuelvan al Estado ¿Por qué para usted persiste la violación si el Estado remedió la situación de la detención? Honorable juez el cae señalar que esta corte ya ha señalado en el caso Campo Algodomero versus México Parajo 450 que para considerar que el Estado ha reparado es necesario que éste haya combatido por todos los medios posibles la situación de impunidad lo cual implica el no hacerlo una repetición crónica de los derechos humanos de las personas en el presente caso el Estado no había sancionado por lo que dichas violaciones estaban y siguen estando hasta el momento en la impunidad por lo tanto no podemos considerar que el Estado ha reparado por otra parte quiero referirme a la violación del artículo 4, 5, 11, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto que el Comité de Derechos Humanos ha considerado nuestra observación general número 21 así como esta honorable corte en el caso Pachico Terueli y otros versus Honduras barroco 67 que la prisión es que las condiciones carcelarias mínimas que los Estados deben garantizar a favor de las personas privadas de libertad estándares su señoría que no han sido respetados ni mucho menos garantizados por la República de Verena y los cuales se traeré a continuación en primer lugar respecto a la separación por categorías y es que cabe señalar que el Estado valiéndose de la imposición de la prisión preventiva y pese a estar consciente de su señoría de que Lili Elbe es una mujer trans y de ver sus cambios físicos la envía al Centro Penal San Cristóbal de la Cruz un centro penal para hombres ignorando su calidad de mujer trans y es que estos hechos deben verse a la luz ser establecidos en la regla 8 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos en adelante reglas mínimas la cual indica que los hombres y las mujeres deben de tener alojamientos separados y es que hay que hacer mención que el Estado en su escrito de contestación de demanda ha reconocido a Lili Elbe es su calidad de mujer por tanto de conformidad al principio de Stoppel el cual ha sido retomado por esta honorable corte en el caso Negra Alegría y otro versus Perú masacre de Río Negro versus Guatemala caso Santo Domingo versus Colombia y caso recientemente Flor Pleiro versus Ecuador ha establecido que en base al principio de Stoppel una vez que un Estado ha adoptado una conducta sea en deterioro propio o en beneficio de la otra parte no puede cambiar su postura y es que en este sentido es incongruente y contradictoria la postura del Estado de Mairena en el sentido que reconoce a Lili Elbe en su calidad de mujer pero le envía a un centro penal para hombres y es que cabe señalar que el principio nuevo literal se de los principios de Yostakarta así como la regla 40 de la regla de Bangkok han señalado que los Estados deben garantizar que las personas detenidas participen en las decisiones relativas a lugar de detención de conformidad a su identidad de género sin embargo en el presente caso el Estado de Mairena no tomó en cuenta la opinión de la señora Elbe para garantizar su seguridad y al enviarla al centro penal de San Cristóbal de la Cruz la despoja de su peluca sus prótesis mamales e incluso honorable juez de su ropa interior femenina dándosele un trato como hombre y además un uniforme masculino honorable juez cabe señalar que la regla 88.1 de las reglas mínimas han señalado que refiriéndose a los detenidos en prisión preventiva que se autorizará a que estos usen sus propias prendas personales y por otra parte cabe señalar que seguramente el Estado podría argumentar que lo del despojo de sus aditamentos se debe a una razón de igualdad en el centro penitenciario lo cual queda desvirtuado si tenemos en cuenta la formulación clásica de igualdad entendida según Edorta Cobrero en su libro sobre discriminación por indiferenciación como tratar de la misma manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales lo cual no fue aplicado a la leyenda a pesar de tener en cuenta las siguientes características desiguales que poseía la señora Edna en relación con los hermanos detenidos por lo tanto la República de Mairena es responsable de la relación a los artículos 11 y 24 de la Convención Americana en relación al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal usted ha mencionado usted ha mencionado la definición de la igualdad con base en la doctrina por no sé cuál es la definición del derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación que esta Corte ha pronunciado en sus opiniones con sus sentencias por supuesto su señoría y es que esta Honorable Corte ya ha mencionado en su caso más reciente Gutiérrez Hernández y Perú de Guatemala que la igualdad establecida en el artículo 24 de la Convención debe verse siempre en relación al artículo 1.1 de la misma en tanto que el artículo 1.1 de la Convención obliga a los Estados a actuar sin discriminación alguna respecto a las actuaciones que realizan por tanto al actuar de manera discriminativa violenta el artículo 24 en relación al artículo 1.1 de la Convención y es que además el Estado de Mayrena envía a la señora Elbe a una celda en hacinamiento donde tenía que compartirla con otros 10 detenidos la cual tenía una dimensión de 4.5 por 2.5 metros lo que significa que dicha celda medía 11.25 metros cuadrados correspondiéndole únicamente a cada uno de ellos el espacio de 1.022 metros cuadrados lo cual incumple por parte del Estado los estándares internacionales para el tratamiento de los reclusos y respecto de los cuales está un durable corte haciendo sube el criterio del Comité Europeo para la Prevención contra la Tortura ha señalado en el caso Montero Arancurén versus Venezuela párrafo 90 que 7 metros cuadrados para cada prisionero es una guía aproximada y deseable para una celda de detención el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su parte ha señalado en el caso Caralegis y Pérsino Ucaña párrafo 79 como un estándar mínimo para considerar que no se vulneraba la dignidad de una persona el espacio de 4 metros cuadrados por prisionero en el presente caso ¿qué es la dignidad? ¿tiene un concepto de dignidad? la dignidad es el valor inherente que tiene cada persona y por lo tanto al violentarse tanto la integridad como la libertad de la señora Elbe se violenta directamente la dignidad de una persona y es que cabe destacar que en virtud de que el Estado envía a la señora Elbe a una celda con un reducido espacio y junto a 10 hombres a pesar de estar consciente de que ella es una mujer trans ella en horas de la noche es abusada sexualmente por parte de sus compañeros de celda y quienes le decían que si tanto se creía mujer que se dejara que le iba a gustar estar con hombres de verdad y amenazándola de muerte si ella reportaba los hechos y es que cabe señalar que las reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos indican que en horas de la noche los Estados deben garantizar la vigilancia de los detenidos y si bien es cierto que de la plataforma no se desprende que haya habido o vigilancia o no en cualquiera de los casos el Estado es responsable en tanto que de haber vigilancia constituye una tolerancia del Estado respecto a actos de particulares y de no haber vigilancia constituye la violación del artículo 1.1 de la Convención por la falta de prevención del Estado y es que honorables jueces es me necesitar destacar que dicha violación sexual a la que fue sometida la señora Elbe constituye tortura y si bien es cierto que del artículo 13 de la Convención Intramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura este en principio solo puede ser cometido por agentes estatales la responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares se configura bajo dos supuestos en primer lugar por la tolerancia del Estado respecto de actos de particulares que vulneran los derechos humanos y en segundo lugar por la falta de prevención del Estado a pesar del conocimiento previo de la existencia del riesgo cierto inmediato y determinado y es que respecto al primer supuesto cabe señalar que esta honorable corte ha determinado en el caso Rodina Grupo versus Honduras para 287 que la tolerancia se configura cuando un Estado permite que los particulares actúen libre e impunemente en menoscabo de los derechos consagrados en la Convención en el presente caso su señoría Lili al estar en un centro penitenciario era el Estado responsable de la vida e integridad física de la misma sin embargo no realiza ninguna medida para evitar dicha violación sexual y protegerla por lo tanto dichos hechos deben verse a los ordenes de los circulados en el artículo 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y 7 de la violencia para la cual obliga a los Estados a actuar con la debida emergencia para investigar y sancionar la violencia contra la mujer sin embargo en el presente caso el Estado no realizó un solo acto teniendo investigar y sancionar dichas violaciones sexuales por lo que la deja en impunidad y por otra parte cabe destacar de conformidad al segundo supuesto que esta corte ya ha establecido en el caso masacre de Porlobello versus Colombia para el 123 que para que surja la responsabilidad del Estado es necesario establecer que al momento de los hechos las autoridades sabían o debían haber sabido de la existencia del riesgo cierto inmediato y determinado para la vida de un individuo y que tales autoridades no tomaron las medidas para evitar dicho riesgo en el caso en concreto el Estado de Mairena no solo conocía de riesgo sino que fue quien lo provocó en tanto que enviar a una celda con 10 hombres en un reducido espacio a pesar de reconocer al ILEM como mujer implica la creación de un riesgo cierto inmediato y determinado para la vida del ILEM por lo tanto se cumplen los dos supuestos de responsabilidad internacional del Estado y el Estado de Mairena por tanto debe ser declarado responsable de la violación a los artículos 4, 5, 11, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal la violación a los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la violación al artículo 7 de la Convención Belén respecto a la condición carcelaria del aislamiento cabe señalar que el Estado valiéndose de que había sufrido violaciones sexuales la señora la envía a una celda de aislamiento en donde las personas que eran asignadas a ella tenían que autorpedirse para poder salir de la mis aunque sea a recibir atención médica y es que al respecto del Comité de Derechos Humanos ha señalado en su observación general número 20 que el aislamiento prolongado puede constituir actos prohibidos en tortura y considerando el aislamiento por más o menos como prolongado en el presente caso la República de Mairena mantuvo 7 meses a la señora el de una celda de aislamiento por lo tanto se configura la tortura como reparaciones y en virtud del artículo 63.1 de la Convención esta Comisión solicita a esta honorable corte la siguiente reparación como respecto de la obligación de investigar que el Estado de Mairena lleve a cabo una investigación seria efectiva imparcial e independiente respecto de la grave violación de los derechos humanos del invierno como medidas de restitución que la República de Mairena decreta la libertad de Billy Elbe por sus antecedentes penales y emite el documento que la redica como refugiada bajo el nombre de Billy Elbe Honorable Juez se le solicitó un minuto de su tiempo para concluir mi argumento si tiene un minuto para que pueda ser gracias como medidas de rehabilitación esta Comisión solicita a esta honorable corte que el Estado brille asistencia psicológica gratuita a la señora Elbe por su afectación entre los derechos humanos como medidas de satisfacción que el Estado de Mairena realice una disculpa pública y publique la sentencia detrada por esta honorable corte como garantía haciendo repetición que la República de Mairena derogue la reforma realizada en el artículo 295 del Código Penal asimismo emita una ley de identidad de género que permita el reconocimiento pleno de la identidad de las personas trans y asimismo asegure que los privados de libertad se encuentran en condiciones congruentes con el principio del trato humano como medidas de compensación económica que la República de Mairena intervista a la señora Elbe por el daño emergente y el uso sustante los perjuicios morales y el daño sufrido a su proyecto de vida que las referidas violaciones le han ocasionado en base a todos los fundamentos de hechos y de derechos a su digna autoridad con todo respeto pide declara responsable del estado de Mairena por la violación de los artículos antes relacionados hasta aquí mi intervención es la representación del caso por el labio magistrada y magistrados que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos ilustres representantes de la presunta víctima Lili Elbe señoritas oficiales de corte colegaco agente y demás personas presentes tengan todas y todos buenos días mi nombre es Yoselin Gabriel Angueta y en conjunto con mi colega coagente Freddy Alexander Campos comparecemos ante este honorable tribunal en el presente caso Lili Elbe contra la República de Mairena en representación del estado para ello nuestra presentación se va a dividir en dos segmentos argumentativos en un primer momento durante mi intervención demostraré que el estado no es responsable de las violaciones alegadas en atención a los artículos 3, 4, 5, 11, 18, 24 de la Comisión Americana en atención con el artículo 1.1 y 2 de la ley de instrumentos internacional para esos efectos en un primer momento abordaré los derechos relacionados con la solicitud de refugio interpuesta ante la unidad de refugiados y posteriormente con respecto a la solicitud de procedimiento de la asignación de sexo peticionado ante el hospital regional de Rupau posteriormente mi colega coagente se pronunciará con respecto a las presuntas violaciones alegadas en atención a los artículos 7, 15, 16 de la Convención Americana en atención con el artículo 1.1 y 2 del mismo cuerpo normativo y también de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir ni sancionar la tortura y artículo 7b de la Convención Belén no Pará concluirá con las medidas de reparación correspondientes y el respectivo petitorio con la venia de esta honorable corte inicio como intervención muchas gracias el estado encomia las resoluciones emitidas por la organización de los estados americanos desde el año 2008 hasta el año 2014 en materia de derechos humanos orientación sexual e identidad de género mediante las cuales alienta a los estados miembros de la organización a que adecúen dentro de los parámetros de su ordenamiento interno aquellos actos que sean pendientes a condenar y combatir cualquier acto que constituya discriminación en contra de personas a causa de su orientación sexual con su identidad de género en ese sentido esta representación también recuerda que esta honorable corte en casos como caso Talarrifo y niñas en contra de Chile incluso en la opinión consultiva de 1699 específicamente en el parámetro 114 ha establecido que los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación debe acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales en ese estado de cosas el estado también recuerda que recientemente la corte en el emblemático caso Atala Riffo y niñas en contra de Chile reiterado también en el caso Duque en contra de Colombia y recientemente en el caso Flor Frey en contra de Ecuador ha establecido que el artículo 1.1 de la convención americana debe de interpretarse desde la perspectiva de la adopción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo de ahí que las categorías de identidad de género y orientación sexual son protegidas a la luz de la convención ahora bien el estado reconoce la existencia de las personas trans a que tengan un nombre adecuado a su identidad de género autopercibida pues tal como lo ha sostenido esta honorable corte en el caso Artavia Murillo de fundación in vitro en contra de Costa Rica y también en el caso Fernández Ortega y otras en contra de México Rosendo Cantú y Ojo en contra de México la vida privada incluye la forma en que cada persona se ve a sí misma y cómo decide proyectarse a los demás de ahí que tal como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el caso Christine Woodwind en contra del Reino Unido el hecho de que se le niega el reconocimiento al nombre de una persona trans de acuerdo a su identidad de género autopercibida podría suponer una injerencia arbitraria por parte del estado en su vida privada sin embargo en el caso Supriude lo que ha acontecido es lo siguiente a contrario a lo que han sostenido las ilustres representantes de la presunta víctima aduciendo a que se le ha denegado el derecho a la identidad de género y al nombre de Lili elbe no es eso lo que se desprende de la plataforma práctica en atención a que según conste en el párrafo 16 de los hechos del caso y respuesta específica la señora la señora Lili interpuso una solicitud de refugio ante la unidad de refugiados de la dirección general de inmigración el día 25 de septiembre del año 2002 en esa solicitud hizo alusión a que en su país de origen Manin era objeto de amenazas de tentativas de asesinatos y también de persecuciones ¿cuál fue el resultado de este trámite? la unidad de refugiados según conste en la respuesta específica de entre los alegatos que sostuvo para otorgarle la condición de refugiada en un trámite administrativo sumamente expedito adució a que efectivamente la señora Lili elbe había sido objeto de persecuciones amenazas incluso tentativas de asesinatos por pertenecer a un grupo social determinado entonces decide concederle la condición de persona refugiada observando de esta forma las buenas prácticas que han sido consignadas por el alto condicionado de Naciones Unidas para los refugiados específicamente en las directrices 1, 2 y también recientemente en la directriz número 9 específicamente en los párrafos 16 al párrafo 18 en atención a que observó lo que establece el artículo 1 seccional 2 de la convención sobre el estatuto de personas refugiadas y decide proteger y resguardar a Lilienbe por el tema de que ella había sido sujeta a ataques amenazas y a persecuciones en su país de origen mayro sin embargo esto no conlleva responsabilidad internacional para el estado en atención a los siguientes argumentos el tema aquí es que a contrario de lo que han sostenido las luces representantes de la presunta víctima el estado no está siendo incongruente estamos reconociendo que hay un derecho a que se reconozca el nombre de las personas trans de acuerdo a su identidad de género autopercibida sin embargo debe hacerse una distinción en el tema de reconocer un derecho consagrado en la convención y el tema de las condiciones que regulan los estados en su derecho interno para hacer efectivo o ejercer este derecho en el caso en particular según se desprende la respuesta específica la unidad de refugiados si le dio una respuesta allí en cuanto a su solicitud de nombre que le dijo la unidad le señaló que dicha oficina según la normativa interna no tenía la competencia para conceder en ese documento que la acreditaba como persona refugiada el cambio de nombre o de componente sexo sin embargo esto no implica una responsabilidad internacional para el estado en la medida que ni siquiera la ley del género de argentina que ha sido catalogada por la misma comisión interamericana de derechos humanos como la mejor práctica en la región le confiere este tipo de facultades a una unidad de refugiados a la dirección general de migración o a cualquier otra institución gubernamental análoga para conceder el cambio de nombre del componente sexo no se desprende de la plataforma práctica si efectivamente las autoridades deciden que no eran las competentes para conocer de que esa petición en concreto le dijeron el tipo de elente de quien tenía que intervenir o el trámite a seguir no se desprende de la plataforma práctica que una autoridad administrativa competente o incluso el órgano judicial haya tenido la posibilidad de construir jurisprudencialmente una solución para el caso de Lili como ha acontecido en las experiencias de Chile en Costa Rica e incluso en el caso de Salvador no le parece que justamente eso es lo que constituye una comisión grave del Estado que por un lado manifiesta que si reconoce los derechos y la jurisprudencia de esta corte en cuanto a la identidad de género y la orientación sexual y en la práctica es incapaz de escribir tres palabras en un expediente que son las que tiene un otro honorable magistrado entiendo su preocupación sin embargo esto no acarrea responsabilidad para el Estado en atención a las siguientes razones en primer lugar el Estado si cumplió con lo que ha establecido este honorable corte en el caso Castañeda Guzman en Puzla de México al establecer que a pesar de que no era la autoridad competente si le da una respuesta justificada y fundamentada a la peticionaria en este caso a la señora Liliel no se desprende de la plataforma práctica que otra autoridad competente o incluso el órgano judicial haya tenido la posibilidad de darle una respuesta pues debe señalarse pero manifiesta usted que se le dio una respuesta a la señora aquí en qué documento ha estado la relación a la policía honorable magistrado en la plataforma práctica consta específicamente en la respuesta específica C la respuesta que se le dio frente a la solicitud del cambio de nombre en el documento que la acreditaba como persona refugiada más no consta o no se desprende de la plataforma práctica si en otro documento se le reconoció como Lili Elbe sin embargo el estado se ha cumplido con lo que estableció esta corte en el párrafo 114 en el caso de la escultura de Colombia en atención a que Lili Elbe no fue discriminada en el acceso de ningún tipo de política pública estimada representante del estado ¿a qué ocurre esta corte que usted expresa que los derechos establecidos en la convención americana son derechos vivos que debe estar actualizando constantemente pero hace referencia a una interpretación o un derecho comparado de una ley de Argentina que no necesariamente está acoplada a la convención americana y es el parámetro que el estado está utilizando para justificar el procedimiento que realizó con Lili Elbe ¿cómo podemos entender entonces ese planteamiento contradictorio? Muchas gracias por su pregunta y para el magistrado porque esto me permite hacer las siguientes precisiones el estado no se está escudando en que la ley de género de Argentina contempla un procedimiento diferente el estado lo que está diciendo es que reconoce el derecho del nombre de Lili Elbe como persona trans adecuada a su identidad de género autopercibida pero que Lili Elbe no interpuso esta petición frente a una autoridad administrativa o judicial que haya sido competente para sustanciar esta petición y resolverla se trae a colación la experiencia de la ley de género de Argentina para expresar que así como lo estableció la representante de la presunta víctima Lili Elbe que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho de que debe reconocerse el nombre adecuado de la identidad de género debe decirse también que ese mismo tribunal en el caso APK su milicote en contra de Francia una sentencia sumamente reciente de febrero de este año expresó que una cuestión es reconocer el derecho al nombre de la persona trans de acuerdo a su identidad de género autopercibida pero que quedará al margen de discreción de los estados la configuración del trámite para ser efectivos de derecho explica en este caso que es el control de convencionalidad por supuesto no lo hablo magistrado en el caso Monacida Arellano contra Chile la corte abujo el control de convencionalidad implica un ejercicio por parte del juez de adecuar o armonizar las normativas sobre el derecho interno en atención a lo estipulado establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso Subiudice no se desprende de la plataforma práctica que un órgano judicial o un juez competente haya tenido la posibilidad de realizar el ejercicio se desconocen las razones por las cuales Lili Elbe no interpuso esta petición frente a una autoridad competente pues debe destacarse que este caso sería el primer incidente de este tipo según con la respuesta específica ahí el estado de Magdalena solamente en el año 2016 recibió la cantidad de 2.233 personas refugiadas precisamente por inconsciente y sensible de la problemática que sufren personas trans en otras regiones del continente cuando usted ha insistido en que el estado no accedió al cambio de nombre porque no acudió a la competente eso lo supo la solicitante y en su caso cuál era la autoridad competente específicamente para resolver ese reclamo muchas gracias por su pregunta en efecto la señora Lili supo oportunamente la respuesta esta petición según se desprende la respuesta específica C puesto que ahí se hace alusión a la respuesta que se dio frente a la solicitud del cambio de nombre luego la respuesta específica D se refiere a los alegatos de fondo que tuvo la unidad de refugiados para otorgarle la condición de personas refugiadas debe establecerse también que al contrario de cómo lo sostuvieron las ilusias representantes de la presunta víctima la circular no constituye una violación al artículo 24 de la convención americana en la medida que esta honorable corte en el caso Flor Freire contra Ecuador estableció una serie de supuestos que deben de analizarse para determinar si constituye discriminación aludida a la luz del aludido precepto normativo en ese sentido se refirió a tres supuestos primero que exista una diferencia de trato en segundo lugar que esa diferencia de trato se refiere a una categoría protegida por la convención americana en el artículo 1.1 y tercero que esta diferencia de trato revista un carácter discriminatorio en el presente caso según se desprende la respuesta especificada todas las exigencias que se hacen o los requisitos que se plasman en la circular se requieren o aplican a toda persona que solicita un documento en Mayrena precisamente para tener un documento seguro confiable idóneo que permita una identificación adecuada encima la comisionada yo tengo una pregunta que habla de reconocimiento de la identidad de la víctima quisiera saber si ustedes cuentan con una normativa interna de reconocimiento a la identidad o a la expresión de la generación de las personas trans muchas gracias por su pregunta honorable magistrada según se desprende de las recomendaciones que hizo la comisión interamericana podría conegirse que en Mayrena no existe una ley de género es decir normativa específica que regule esta materia sin embargo esto no implica una relación o una responsabilidad internacional para la república de la arena en atención a que debido a la diversidad de respuestas que los estados han dado para conceder los cambios de nombre por comentar algunas experiencias algunos estados lo contemplan a partir de una normativa específica pero son muy pocos los casos solo sería Argentina Bolivia y Chile recientemente sin embargo hay otros estados que otorgan o conceden los cambios de nombre por el tema de identidad de género pero lo hacen a nivel por ejemplo de registro civil o vía notarial o incluso a través de un juez competente es decir que aunque no exista una normativa de género específica esto no acarrea responsabilidad internacional puesto que hay otra forma de satisfacer el derecho además de que no se desprende de la plataforma práctica si hay algún proyecto en discusión para cumplir con la recomendación que ha hecho la comisión como si lo ha hecho el estado frente a otras recomendaciones que se hicieron en el presente caso disculpe también queda claro que el planteamiento del estado es que no se acudió a la autoridad o al procedimiento idóneo para hacer el cambio de nombre y si esto es así ¿por qué el estado no interpuso la excepción de falta de votamiento de recursos? Muchas gracias por su pregunta el valor de magistrado según se desprende del párrafo 37 de los hechos 35 perdón de los hechos del caso el estado efectivamente no interpuso excepciones preliminares precisamente porque la corte no ha conocido ningún caso que se pronuncie específicamente sobre el tema de identidad de género esta es la oportunidad para que la honorable corte siente un precedente histórico y aclare y determine cuáles son las obligaciones que se derivan a la luz de la convención en materia de protección de los derechos de las personas trans con respecto al otro punto que debo abordar en mi discurso es el tema de la solicitud del procedimiento de resignación de sexo según se desprende de la plataforma fáctica específicamente de los párrafos 22 de los hechos del caso y respuesta temática B sobre el tratamiento de Lili-Elbe el estado implementaba el tratamiento hormonal de forma gratuita en el sistema público de salud Lili-Elbe tuvo acceso a este tratamiento hormonal sin ningún tipo de discriminación de hecho para someterse a este tipo de tratamientos estuvo sujeta a un control médico y evaluaciones constantes de tal suerte que se observó lo dispuesto en las normas de atención para la salud de las personas transgénero y con variabilidad de género específicamente lo que establece la página 51 del referido documento en este punto debo pronunciarme con respecto a tres cuestiones en particular en primer lugar que si bien la Corte Interamericana no tutela de manera autónoma el derecho a la salud si lo admite a partir de la relación que hay entre la atención a la salud humana y la relación que es directa e inmediata con la integridad personal es decir que la falta de atención médica adecuada eventualmente podría acarrear una violación a la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 de la Convención Americana esto lo ha dicho esta Corte en los casos Suárez Peralta Ivi González Yui todos en contra de Ecuador y recientemente en el caso Iwe en contra de Bolivia sin embargo esas circunstancias o cuadros fácticos en esos casos que precisamente acarrearon responsabilidad internacional para los estados no concurren en el presente caso aquí en ningún momento se puso en riesgo la vida de Lili en todo momento estuvo sujeta a una evaluación médica constante además el tema de la denegatoria de la operación de racinación de sexo debe analizarse en atención al principio de progresividad que según lo establecido el Comité Económico de Derechos Sociales y Culturales en su observación general 3 y también observación general 14 y esta misma corte en el caso 5 pensionistas en contra de Perú y Acevedo vendía cesantes y jubilados de la Contraloría y otros en contra de Perú que debe interpretarse de la siguiente forma los derechos económicos sociales y culturales no se efectivizan o realizan de forma plena en un breve periodo de tiempo de ahí que debe analizarse de forma flexible sin embargo este tema de la flexibilidad en cuanto a plazos y modalidades si está sujeta a una obligación inmediata que esencialmente entraña una obligación de hacer pero no exclusivamente esta obligación de adoptar providencias o medidas inmediatas si puede ser verificable en el caso en particular debe destacarse que el Estado ha brindado el tema del acceso a la salud a Lili con su condición de refugiada sin ningún tipo de discriminación Lili gozaba del tratamiento hormonal de forma gratuita y el tema de negarle la operación fue un tema solicitado el minuto adicional para concluir con el argumento gracias decía que el tema principal aquí es la crisis fiscal que según los principios de Lindbergh precisamente el párrafo 72 las directrices de Maastricht y también el manual del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre buenas prácticas en materia de derechos económicos sociales y culturales el tema de presupuestos si es una condición o justificación suficiente para determinar que Mairena en este momento en particular por la grave crisis fiscal que está atravesándose en un box en el párrafo de los hechos del caso es que no ha podido efectivizar ese derecho sin embargo no ha cargado responsabilidad para el Estado puesto que nunca se puso en riesgo la vida la salud de la seguridad de Lili y no se le ha discriminado este plan piloto seguramente se va a implementar junto con nosotros que lamentablemente se dieron en suspensión una vez que se supere la crisis honorable magistrada magistrados conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ilustres representantes de la presunta víctima colega coagente tengan todos muy buenos días mi nombre es Uribe Alexander Campos agente del Estado de Mairena y continuaré demostrando como ya lo ha hecho mi colega coagente Yoselin Gabriel Largueta Sanz que el Estado de Mairena no ha vulnerado sus obligaciones convencionales por respecto al IDI para ello mi participación tendrá una duración de 20 minutos en la cual demostraré en primer lugar que el Estado de Mairena no es responsable por las presuntas condenaciones alegadas a los derechos consagrados en los artículos 7, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo cuerpo normativo ya que el Estado de Mairena detuvo a Lili en aplicación del artículo 295 del Código Penal de Mairena sin infringir ninguna norma convencional y asimismo dictó la presión preventiva sin infringir ninguna norma como segundo punto se realizarán las análisis respectivos a las violaciones sexuales sufridas por Lili dentro del Centro Penal San Cristóbal de la Cruz al deber de investigar el lugar y sancionar y a las condiciones carcelarias del referido centro como último punto realizaré mi petitorio honorable corte pido su venia para comenzar mis alegatos puede decir honorable magistrado con respecto a la pregunta honorable magistrados y magistradas con respecto a la pregunta del honorable magistrado es necesario indicar que si hay una prohibición de no regresividad de los derechos económicos sociales y culturales pero en el presente caso en ningún momento se ha incumplido puesto que como consta en la plataforma fáctica la terapia hormonal que recibía Lili y Albert fue cambiada por una terapia fuente que también ha sido reconocida dentro de las normas de la Organización Mundial de la Salud para las personas trans y variabilidad de género y esto indica que el cambio de la terapia hormonal que se le presentó a Lili y Albert en ningún momento puso en riesgo su vida sino que era complementaria y lo único que cambió fue que ella tenía que comprar ciertos medicamentos adicionales para llevar su terapia de manera completa ahora bien honorable corte el derecho a la libertad de expresión es una piedra angular en toda sociedad democrática corte interamericana de derechos humanos opinión consultiva 585 asimismo el principio número uno de la declaración del principio sobre libertad de expresión de la OEA establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas y que además constituye un pilar fundamental de toda sociedad democrática ciertamente este derecho puede manifestarse de amplias formas por ejemplo una manifestación pública que como ya lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos David Angol contra Turquía del año 2003 este abarca manifestaciones en la vía pública privada estáficas o con desplazamiento no obstante la gran importancia que tienen estos derechos el derecho a la libertad de expresión asociación o reunión como cualquier otro derecho no tienen un carácter absoluto y es que sobre ese respecto este honorable corte ya se ha pronunciado en los casos Herrera Ulloa contra Costa Rica del año 2004 el caso Fontevich de Amico contra Argentina del año 2011 y en el caso López López contra Honduras del año 2015 estableciendo que un derecho puede ser limitado siempre y cuando las injerencias no sean arbitrarios o abusivas y es por esto que deben estar previstas en la ley tener una finalidad legítima y cumplir con los requerimientos de proporcionalidad necesidad e idoneidad y esto es porque la protección que la comenzó a reconocer dicho derecho no tiene un carácter absoluto tampoco puesto que el artículo 13.2 de la misma convención reconoce la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores por un uso arbitrario o abusivo del derecho a la libertad de expresión asimismo el artículo 15 de la convención reconoce o protege únicamente el derecho a la reunión pacífica y es por esto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su resolución acerca de la promoción y protección de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones públicas ha determinado que manifestarse pública y hago hincapié pacíficamente es una de las maneras más claras de ejercer el derecho a la libertad de expresión honorable corte la ilustre representante de la presunta víctima ha tratado de sostener durante su discurso que el piquete que lideraba Lili Elbe era una manifestación pacífica y que el Estado ha suprimido su derecho a la libertad de expresión además ha sugerido que la detención de Lili Elbe fue por su condición de defensora de derechos humanos no obstante ello de la plataforma fáctica en específico de los bárrafos 26 al 27 y a la luz de la aclaración general C se coligen de que Lili Elbe en ayuda o con el apoyo de la asociación Crisálida había organizado convocado y decidido liderar un piquete a realizarse en la única vía de acceso al hospital nacional de Rupaula por lo que la intención de obtener dicho paso era más que evidente y es que además Lili Elbe durante su detención confesó que ella había elegido dicho lugar por su ubicación estratégica es así que ella podía prever que con su actual generaría una generaría una situación de riesgo para todos los usuarios del sistema de salud pública de Mayrena haciendo un uso abusivo o arbitrar de su derecho a la libertad de expresión el estado de Mayrena lamenta dicha situación que llegó al punto crítico que tal como consta en la declaración general C párrafo 2 un ciudadano de Mayrena incluso murió debido al piquete que lideraba Lili Elbe por un paro cardíaco mientras se dirigía en una ambulancia hacia dicho hospital es por ello de que el estado decidió adoptar medidas encaminadas al no permitir que se siguieran vulnerando bienes jurídicos y al no permitir que una situación de esta se repitiera al respecto la comisión interamericana ha recalcado en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del año 2009 que las omisiones del estado en su deber de mantenimiento del orden público son un clave incumplimiento a su deber de protección a las personas bajo su jurisdicción y además agregó que los estados deben dispersar aquellas manifestaciones que se tornan violentas o como en el presente caso obstructivas y es en ese sentido que las autoridades de Mairena adoptaron medidas tendientes y procedieron conforme a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y uso de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley a detener a las personas de manera progresiva proporcional y sin ninguna violencia que no quisieron dispersarse y permitir el libre acceso hacia el hospital nacional de Rupaola entre esas personas se encontraba Lili Erbe quien dirigía el piquete ahora bien honorable corte como podemos analizar a la luz de la plataforma fáctica en ningún momento la detención de Lili Erbe fue motivada por su condición de mujer trans por ser defensora de derechos humanos o por el simple hecho de haber sido durante una manifestación la representante de la presunta víctima ha también querido establecer que el artículo 295 del código penal de Mairena se aplicó de manera arbitraria esta representación es consciente que esta corte en el caso Pacheco Teruel contra Honduras del año 2012 condenó al estado de Honduras por la aplicación arbitraria de una ley sin embargo dicho caso no puede ser no puede ser equiparable al presente dado que las autoridades de Mairena ejercieron un uso proporcional y efectivo de la normativa y esto se puede evidenciar debido a que de toda la plataforma fáctica o de las aclaraciones pertinentes al caso nunca hubieron detenciones en los demás piquetes que se realizaron dentro de Mairena ni en la manifestación del orgullo gay como han querido o como han asumido las representantes de la presunta víctima dado que el estado de Mairena en ningún momento está prohibiendo la libertad de expresión simplemente el artículo 295 de Mairena que protege el orden público ha regulado algunos lugares en que las personas no pueden manifestarse y esto debido a que por su importancia o su ubicación pueden generar riesgo o pueden entrar en colisión con otros derechos fundamentales de las personas como en este caso el derecho al acceso a la salud y es que cuando entra en colisión un derecho como la libertad de expresión con los derechos de las demás personas el estado se encuentra obligado a intervenir y tal como lo establece la convención americana en su artículo 32.2 los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática por lo tanto honorable corte se puede concluir que la detención de Lili Elbe en aplicación del artículo 295 del código penal de Mairena no ha vulnerado sus obligaciones convencionales puesto que ella fue detenida no por sus condiciones personales o por pertenecer a un grupo vulnerable sino más bien por hacer un uso abusivo de su libertad de expresión manifestación o asociación y poner en riesgo otros bienes jurídicos ahora bien honorable corte disculpe agente más que el artículo 295 a esta corte le llama la atención el artículo 209 sobre la procedencia de la de su preventiva y no encuentra la satisfacción que los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la detención como medida mientras dure el procedimiento se puedan ver en esta corte ¿cómo puede usted explicar en algún principio de proporcionalidad y razonabilidad de la medida de detención a la luz de la convención lo que dice el doctor Muchas gracias por su pregunta honorable magistrado porque esto me permite llegar al siguiente punto de mi exposición y esto es a los hechos ocurridos posteriores a la detención de Lili Elbe ciertamente el artículo 209 establece algunas causales por las cuales se puede detectar la prisión preventiva sin embargo cabe aclarar que este honorable tribunal en el caso López Álvarez contra Honduras ha determinado de que la prisión preventiva se va a justificar en cada caso en concreto a través de una condenación de los elementos que concurran dentro de este y es en ese sentido que en el presente caso el juez no aplicó de manera automática la prisión preventiva como también lo mencionaba la ilustre representante de la víctima sino que el juez a raíz de un análisis y un test de proporcionalidad que también lo ha establecido este honorable tribunal en el mismo caso como requisito para establecer la prisión preventiva determinó que para el caso de Lili Elbe en concreto lo que procedía era la prisión preventiva para el plazo de un año esto se ve a la luz del párrafo 29 de los hechos del caso que el juez segundo el juez penal del segundo circuito de Rupaula tomó en cuenta que la relación laboral de Lili Elbe era demasiado corta que el arraigo que el arraigo domiciliar que tenía Lili Elbe era solamente un contrato de inclinato que podía disolverse fácilmente que ella podría salir del país en cualquier momento y buscar refugio en otro y es por esto que el juez interno quien estaba en mejor posición para determinar todos esos elementos decidió que para para el caso específico de Lili procedía la prisión preventiva es decir esta representación recalga que no se haya hecho una aplicación automática como podría darse si lo asumimos de referido artículo si me queda claro que se hizo la interpretación pero le amplio la pregunta ¿le parece proporcional que exista una medida de detención por un año para un delito que hipotéticamente pudiera ser condenado a dos? muchas gracias por su pregunta honorable magistrado y comprendo la preocupación sin embargo como ya se ha establecido la prisión preventiva y esta corte lo ha dictaminado la prisión preventiva es una medida cautelar no es punitiva y en ese sentido siempre estuvo expuesta al principio de revo sin estántivo es decir un cambio entre los hechos pudo haber pudo haber facilitado el cambio en las circunstancias de la prisión preventiva de Lili Elber y que efectivamente en el presente caso posteriormente a raíz de la de la medida cautelar impuesta por la comisión el estado decidió quitar la prisión preventiva y adoptar unas medidas diferentes que vulneraran de manera más leve los derechos de Lili Elber como perdón como no permitirle la salida del estado de Mayrena como retener su pasaporte y que Lili Elber llegara a firmar cada semana ante el juez penal del segundo circuito derrumpable continuando ¿no le parece que al haber cambiado la medida cautelar por las que sustituyó está prácticamente admitiendo que violó los derechos humanos de esta persona? muchas gracias por su pregunta honorable magistrado efectivamente el estado el estado cambió la medida cautelar en el sentido de que a raíz de las medidas cautelares impuestas por la comisión interamericana el estado de buena fe decidió cambiar la prisión preventiva como medida impuesta a Lili Elber para no seguir vulnerando sus derechos humanos y esto me permite llegar al siguiente punto de mi posición honorable magistrado y magistrados en este momento el estado de Mayrena hace un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por las violaciones sexuales sufridas por Lili Elber dentro del centro penal San Cristóbal de la Cruz por la omisión del estado en su deber de investigar juzgar y sancionar y además de ello por las condiciones carcelarias en las que se vio sometida dentro del módulo de máxima seguridad de referido centro conforme a los siguientes argumentos fácticos y jurídicos en primer lugar este honorable tribunal en el caso de masacre en el caso masacre de Mapiripán contra Colombia en el año 2005 párrafo 111 en el caso Jiménez López contra Brasil ha determinado que la responsabilidad internacional puede generarse por actos de terceros en principio no atribuibles al estado cuando estos actúan bajo la tolerancia o adhesencia del mismo honorable corte asimismo en el caso de 19 comerciantes contra Colombia esta corte determinó que el estado de Colombia era responsable internacionalmente por haber creado grupos de autodefensa y que posteriormente vulneraron derechos humanos atribuibles al estado y en ese sentido haber creado un riesgo objetivo ahora bien de la misma forma en el caso Bueno Alves contra Argentina del año 2007 en el caso Fernández Ortega y en el caso Rosendo Cantú ambos contra México del año 2010 este honorable tribunal también ha reconocido que las violaciones sexuales pueden constituir torturas cuando se cumplen los requisitos del artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en el presente caso Lili Alves fue víctima de tortura en dos perdón Lili Alves fue víctima de violaciones sexuales en dos ocasiones por cuatro de sus compañeros de celda con motivo de ello las violaciones sexuales fueron un acto intencional que crearon un grave sufrimiento físico y mental a Lili Alves tal fue el caso de que Lili tuvo que acudir al personal médico del centro penal de San Cristóbal de la Cruz y además de ello la intención para este caso era denigrarla por su condición de mujer trans y establecer una condición de superioridad de ellos por su pertenencia a un grupo vulnerable con respecto al deber de investigar y en su caso sancionar este honorable tribunal ha establecido en casos como Velázquez Pais y otros contra el Estado de Guatemala del año 2015 y en su más reciente caso contencioso el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala del 24 de agosto del año 2017 que en casos de violencia contra la mujer las obligaciones establecidas en los artículos 8 y 25 de la convención se refuerzan y complementan para los estados parte de la convención Belén-Doparán con lo establecido en el artículo 7.b del mismo cuerpo normativo el cual establece para los estados la obligación de utilizar la debida diligencia para iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria imparcial y efectiva que vaya destinada a determinar la verdad de los hechos y quienes fueron los culpables y además de ello que si la Comisión Interamericana por su parte en su informe contra la violencia de personas LGBTI ha determinado que cuando los estados no realizan investigaciones exhaustivas en crímenes en crímenes de violencia contra la población LGBTI genera impunidad y envía un grave mensaje a la sociedad que estos actos de violencia son condonados y tolerados asimismo de que esto genera una situación de incertidumbre en las personas que llevan a desconfiar del sistema de justicia con respecto a las condiciones carcelarias del modo de máxima seguridad el cual por decisión del director de dicho centro decidió enviar a Lili supuestamente para su protección y que el estado ya adoptó medidas como cambiar al director de referido centro la comisión interamericana en su comunicado de prensa 5315 de fecha 21 de mayo de 2015 ha establecido su preocupación porque algunos centros penitenciarios han utilizado el aislamiento como medida para resguardar los derechos de las personas LGBTI específicamente de las personas trans y en ese sentido ha mencionado que hay que recalcar que el aislamiento debe usarse solamente en circunstancias excepcionales por el periodo de tiempo más corto puesto que el aislamiento en tiempo prolongado produce afectaciones físicas y psicológicas que constituyen tratos inhumanos y degradantes solo para aclarar la corte el estado ha sido reconocimiento parcial por la violación a los derechos contemplados en los 6 y 8 de la convención interamericana para la organización de la tortura y 7 de la convención Belén de Pará ¿alguna o otro? efectivamente honorable magistrado ciertamente estos derechos estos artículos tienen una relación estrecha con los artículos con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la convención americana sobre derechos humanos sin embargo tal como se desprende la declaración general A se nos ve imposibilitado de hacer menciones a dichos artículos entonces solo es por esos artículos de la convención americana ninguno hace reconocimiento comprendo su pregunta honorable magistrado con respecto a las violaciones el estado reconoce las vulneraciones con respecto a las violaciones sexuales sufridas polinidad el estado reconoce su responsabilidad por ese hecho por la integridad personal consagrada en el artículo 5 de la convención ¿y qué propone para reparar? muchas gracias por su pregunta honorable magistrado me permite hacer mención de las reparaciones de conformidad al artículo 63.1 de la convención el estado de mairena al haber reconocido su responsabilidad parcialmente propone las siguientes medidas de reparación número uno llevar a cabo una investigación oficial seria efectiva y imparcial respecto a las violaciones sexuales sufridas por la señora Lili Hielbe en el centro penitenciario San Cristóbal de la Cruz como medidas de rehabilitación brindar tratamiento psicológico por los sufrimientos psicológico gratuito a Lili Hielbe por los daños sufridos a raíz de las violaciones y de las condiciones que se había expuesto en el centro penal San Cristóbal de la Cruz como medida de compensación económica el estado se compromete a pagar una justa indemnización por el daño físico moral causado a Lili Hielbe y asegurar que las personas en libertad en mairena no sufran condiciones de asignamiento que el estado ya está haciendo puesto que como consta en los hechos del caso el estado ya creó el pabellón general D para que las personas de la comunidad LGBTI puedan cumplir sus condenas en condiciones compatibles con su dignidad humana y además de ello con el fin de lograr una reparación integral como medida de satisfacción y garantía de no repetición el estado realizará una publicación de esta sentencia que esta honorable corte también en el caso Mirna Chang ha determinado que es una forma de reparación en un acto público con el reconocimiento de su responsabilidad internacional por los derechos de las víctimas antes mencionados y como petitorio honorable corte en relación de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos anteriormente el estado de merena solicita a este honorable tribunal que declare la no responsabilidad internacional por la vulneración de los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18 y 24 de la convención americana sobre derechos humanos todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo cuerpo normativo además de ello que admita el reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por esta representación respecto a las violaciones sexuales sufridas por el IELVE al deber de investigar a la omisión del deber de investigar a juzgar y en su caso sancionar y por las condiciones o tratos inhumanos sufridos dentro del centro penal San Cristóbal de la Cruz y que tenga en cuenta las medidas de reparación propuestas por los agentes del Estado esta ha sido mi participación honorable y corte pido su venia para retirarme del estrado y a su vez al Estado cuando haga la dúplica que diga cuánto cuánto es la cantidad de dinero que ofrece para la indemnización cuando las jueces con su venia procederá a ejercer nuestro derecho a réplica nuestra réplica está basada en lo siguiente un primer punto que va a hacer referencia a que el Estado sea amparado en la falta de competencia del tribunal interno para el cambio de nombre de la señal manifestando que en la plataforma fáctica se desprende que de hecho el tribunal no era competente en este sentido es necesario hacer alusión a que el párrafo 18 de dicha plataforma fáctica menciona textualmente que el tribunal administrativo migratorio indica al momento de los recursos interpuestos por la señora Elbe en su resolución que este cambio no procedía ya que los documentos emitidos por Maní hacia la señora Elbe estaban bajo el nombre de Orlando Elbe no alegando en ningún momento la incompetencia de dicho tribunal por tanto el Estado por lo tanto se desprende que si era competente y aún de no haber sido competente el Estado era el obligado de indicarle a la señora Elbe cuál era el tribunal competente para que ella pudiera acceder al mismo sin embargo no lo realiza por otra parte respecto al tratamiento hormonal el Estado de Mairena ha alegado que no puso en riesgo ningún aspecto la salud vida e integridad de la señora Elbe manifestando manifestando y amparándose en las normas para la atención para la salud de las personas trans y con variabilidad de género de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero sin embargo si bien es cierto las hormonas que el Estado y el tratamiento hormonal que el Estado brindaba a la señora Elbe cumplía en principio dichos estándares cabe señalar que posteriormente es sustituido por un trabajo y respecto de la cual las mismas normas indican que la utilización de este tratamiento no es recomendable para el tratamiento hormonal feminizante ya que este puede llevar a cabo una enfermedad denominada tromboembolismo venoso cabe señalar que este tromboembolismo venoso es una enfermedad que consiste en la coagulación de la sangre en las venas que puede desprenderse y llegar inclusivo a bloquear la circulación por tanto en última instancia puede causar la muerte de la persona que está utilizando dicha hormona por lo que el Estado efectivamente puso en riesgo la salud la vida e integridad de la señora Elbe por otra parte se ha amparado en la grave crisis fiscal y es que respecto tanto los principios delismo los principios de más citados por los representantes del Estado establecen que la escasez de recursos no exime a los Estados a cumplir ciertas obligaciones mínimas esenciales para la aplicación de los derechos económicos sociales y culturales por tanto era necesario que el Estado brindara las condiciones básicas a la señora Elbe para garantizar su salud y por tanto no es admisible dicho argumento del Estado por otra parte cabe señalar respecto al allanamiento en concreto que la República de Magdalena y en concreto los agentes estatales se han allanado respecto de la relación al artículo 6 y 8 de la Convención contra la Tortura el 7 de la Violeta y el 5 de la Convención Americana y es que cabe señalar que en el marco de las condiciones carcelarias sufridas por Lili Elbe únicamente no violenta el artículo 5 de la Convención y es lo que pretende el Estado que esta honorable corte resuelva esta mañana que se violentó únicamente dicho artículo de manera incluida lo cual no puede ser cierto inestando que este aporte ya se ha referido que la violación a la integridad personal de una persona incluye además la violación a su dignidad y además cabe señalar que dichas condiciones carcelarias constituyen una violación a los artículos 4, 11 y 24 de la Convención por lo que dicho ordenamiento debe ser extendido a dichos artículos y por otra parte cabe señalar tal cual ha sido establecido anteriormente por esa representación que el despojo de los adentamientos del IDI al momento de la toma de fotografía constituyen tratos degradantes por tanto el Estado de Mairena no puede ganarse únicamente de los artículos 6 y 8 de la Convención contra la Tortura y 7 de la Belén o Pará únicamente por las condiciones carcelarias sino que dicho ordenamiento debe ser además a la violación de los artículos 3 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 18 de la misma en tanto que al cometerse dichos tratos degradantes violenta el derecho al nombre y la personalidad jurídica del IDI por tanto el Estado no se puede ganar únicamente de esos artículos y es que cabe señalar que respecto a ese allanamiento esta representación acepta dichas reparaciones y además insta a los Estados a que reconozca el allanamiento además por las violaciones de los artículos antes referidos de conformidad a un Estado garante y protector de los derechos humanos además cabe señalar que respecto a la prisión preventiva el Estado se ha aceptado que se aplicaron los escándalos objetivos de dicha prisión preventiva olvidándose que existen estándares subjetivos en tanto de los cuales se debe tener en cuenta la colaboración del imputado los arraigos y la reincidencia así mismo la presunción de inocencia y respecto de esta última que esta comisión ha señalado que esta significa que en principio el imputado debe afrontar el proceso penal y libertad por tanto no se cumplieron los estándares subjetivos de la prisión preventiva hasta aquí nuestra intervención esta representación del cáncer hemos escuchado los puntos atacados por la presunta la representante de la presunta víctima en el IEPE referido en primer lugar a que el Estado la cultura que mantiene es la falta de competencia para reconocer el derecho a la identidad y al nombre efectivamente en el párrafo 18 de los 8 del caso se hace alusión a una decisión del Tribunal Migratorio Administrativo sin embargo este párrafo y en concreto esta decisión debe interpretarse en consonancia con las facultades que le da la ley a esta unidad de refugiados según cosa en la respuesta específica en ese sentido en atención a lo que ha establecido esta honorable corte por ejemplo en el caso Flor Freire contra Ecuador y también en la opinión consultiva 686 y también en la opinión consultiva 5 específicamente párrafo 66 y 67 el principio de legalidad preside todas las actuaciones de los órganos del Estado y a él deben de ceñirse las actuaciones de esto de tal forma que su conducta se ajuste de manera estricta sobre todo cuando en el caso en particular los visitos que establecía la circular atendían cuestiones de orden público categorías que según lo ha sostenido esta honorable corte en la opinión consultiva 686 específicamente en el párrafo 23 son categorías que perfectamente se pueden utilizar siempre de acuerdo o seguidas a las justas exigencias de las sociedades democráticas para justificar limitaciones o en este caso regulaciones a derechos consagrados en acondesio de ahí que deba desestimarse ese aligato posteriormente hicieron alusión al tema del tratamiento hormonal en efecto en la página 51 de las normas de atención para la salud de las personas transgénero y con variabilidad de género se establece que es posible que frente a determinados pacientes exista el riesgo de que adquieran trombosis venosa sin embargo con respecto a este punto deben hacerse las siguientes consideraciones el estado mantiene que nunca se puso en riesgo la salud de la integridad o la vida del IIF debido a que según lo manifiesta esta misma asociación y específicamente en el referido documento en la página 52 el tema de la trombosis venosa no es en todos los casos es un riesgo eventual y frente a personas que tienen un diagnóstico médico previo y aún en estos casos es posible que se administran las mismas hormonas que le fueron recetadas al IIF según se desprende la respuesta temática B precisamente cuando existe un control y evaluación médica constante de hecho la referida asociación mundial para atención de la salud de las personas transgénero y con variabilidad de género ha establecido en la página 53 que la forma de valorarse el tratamiento que se prescribe a un paciente o persona trans es el adecuado es precisamente valorar los efectos feminizantes en este caso las mismas representantes de la presunta víctima Lili Elbe han reconocido que Lili Elbe según se desprende la respuesta temática B presentaba características feminizantes por lo que el riesgo que es eventual o potencial en algunos casos de trombosis venosa en el caso en particular nunca existe ahora bien con respecto al tema de la grave crisis fiscal alegada por el Estado para con justificación para no implementar la operación de reacenación de sexo debe aclararse que el Estado nunca ha sostenido que el tema de la crisis fiscal exima absolutamente de obligaciones a la República de Madriena el Estado lo que ha dicho es que según la observación general 3 y 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y también según lo que ha sostenido esta Corte en el parámetro 102 del caso de 5 pensionistas en contra de Perú el tema de los derechos económicos sociales y culturales debe interpretarse en atención al principio de progresividad y del deber de una regresividad en el caso en particular el Estado ha justificado que el tema de no implementarlo no ha sido una actitud deliberada de no implementar el derecho sino ha sido un tema de que está impedido por cuestiones de recursos económicos para ser efectivo sin embargo se ha cumplido con las obligaciones inmediatas en la medida que Lili perdón según el párrafo 22 de los hechos del caso ha tenido acceso a su derecho a la salud al tratamiento hormonal de forma gratuita por lo que las condiciones básicas se brindan tal como lo han requerido las ilustres representantes de la presunta víctima con respecto al tema del allanamiento honorables magistrados y magistradas el Estado propone la cantidad de 100 mil dólares en concepto de indemnización sin embargo tal como lo sostuvo esta corte en el caso Mirna Mac Chan que en contra de Guatemala también lo somete a consideración de esta corte de efectos de que termine el monto que considere es pertinente el Estado quiere cerrar con las palabras de la acta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos que estableció o sostuvo en octubre del año 2015 que el argumento en favor de extender a las personas LGBT y los mismos derechos de las demás personas reside o descansa en dos principios que amparan el derecho internacional de los derechos humanos esto es el principio de igualdad y no discriminación Mariana es un Estado que ha sido una de las democracias más estables de la región no discriminamos y damos tratamientos hormonales incluso de forma gratuita así descansa esta representación algunas recomendaciones es que deben ustedes siempre tratar de contestar directamente la pregunta que hacen los jueces independientemente que con eso se les caiga un poco el argumento de hecho los jueces saben que ambos equipos tienen argumentos a favor y en contra ninguno tiene el caso ganado de hecho aquí no se da un fallo sobre quien ganó el caso sino que es un examen académico del manejo no solo de los contenidos sino también de la oratoria del nivel de convencimiento etc pero por lo demás estamos bastante contentos con su participación los exhortamos a que sigan estudiando y profundizando en el tema de los derechos humanos ya quieren que deje de hablar yo si quiero decir que fue una decisión bien complicada hicimos según la guía que nos indicaron pusimos un puntaje por separado cada uno sin copiar y cuando sumamos salió empate al azar o sea al hacer esa decisión le preguntamos aquí a las autoridades si eso era posible y me dijeron que no era posible y la verdad que nos sorprendimos cuando salió la suma porque cada quien hizo su evaluación individual entonces tampoco fue que cada uno de ustedes tuvo la misma nota con nosotros sino que uno tenía 80 el otro 78 y después al revés entonces cuestiones así nos llevaron a una a un debate que también fue difícil porque no llegamos a una a una conclusión en un primer momento al final dijimos bueno hay que tener un ganador y vamos a tener que tomar una decisión entonces por cuestiones que hay que dar un ganador al final hemos decidido con base al debate que el ganador de este concurso para este año es el Estado y felicitamos mucho también el trabajo de la comisión y el representante de las víctimas porque también ha sido un encomiable trabajo y esfuerzo que lo llevó a estar empatados en casi toda la el desarrollo de la competencia de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas